¿Qué haces? 46 Ah, si, el primero Ah, bueno, el primero es de... Los que vienen ahí Ah, panelazo, panelazo ¿Portugués? Bien, bien El Ricardo, bien, bien, creo que lo tengo Ah, no Ay... El 83, el 80 Me sacó un 83 Otro, otro, otro Otro, otro, otro Estás en 144, estos no quedan Nada, en español ¡Gasileiro! ¿Más que ya? ¡Garil Pulis! Ok... are wir Está en segundo pero no hay Bueno, todo para el circo No es nada Vale Ven así Eso lo conozco como Anelis Ah, man, amaré el día Tampoco, no 40 Ay, no ganaré 84 No, no ganaré 8 Novamente soy Siempre es A ver si es racisco romano al arco Ah, tienes el alejado grande Si, me esta mirando a mi Si, mira a mi tío Para acá Locatelli Hey estoy sacando el mismo suyo Aspeta Que me robaste la suerte Locatelli dice que lo tengo cosa Vamo a ver, vamo a ver, quien se vio Uy No se, que es eso? Ah, ya el moreno Mera carta No puede mejorar, ay pero no es No es que Es caminante, que no está ahí caminando Mera carta Mera cartota, weón Si, cuanto vale, solo para comprar el precio No, pero Si, puede mejorar, mero tiro No, y el mera carta Mero tiro, 88 tiro, esta bien De pronto le baja el valor el equipo No va a ver, no hay la línea Si, no hay un band central Rápido Bueno, danjo mapes, pero danjo mano No hay un equipo Ya me los link entre ellos dos Ya está pensando en Ikone También Necesito Y en la época de Tati Salerno es Maso 82 Uy, el panel Colombiano Luchito Y eso para mí no me parece tan rápido Digo en tiro No, es porque uno lo dice Para mí el 8 no me parece tan rápido No, es que hay No sabes, yo le digo Le rápido Bueno, tan rápido como un extremo Uy, otro Bombichaca No, no hay 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 Pero ese delantero te sirve para tu equipo Ya lo tengo Ya lo puse en el delantero El otro ¿Cuál? El Tirol Moreno ¿O es revulsivo? No es revulsivo No es revulsivo Pero es que... La bomba es buena con los extremos El buen Greg Aunque miro a ver si me hago una Santander ya con Danjuma y él Y que el revulsivo sea... El buen delantero sea Y que el revulsivo sea este Madica Veanlo ahí Panelazo Flanchute DC Kylian Mbappé Flan Gris Yo llegué a pensar que era aquí también Yo no me acordaba de Grisman porque en ZMA se me peden Cuando no estás son... Acá se viene francés DC... Diss... Brasil... ¡Qué hermoso! Bética e calvicio Me muene no lo pensé, no me voy a correr a ninguno Porque como no, no era Panel Gabriol Jesús es... Unico delantero Wow, y Firmino también es panico. ¿Quién? ¡Tú, tú, panelo! ¿Llorís? Ah, yo creo que lo tengo también. La caminante. Sí, pero otros sí. Este ataque está yendo mejor que a mí y te faltan los que lloró ahora. Sí, medio, 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 no me puedo creer. Mac Domine. Hola, Scott. Se viene, 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 se viene. A comenzar Juan Diego. Vini. Tienes una semana. Argentino, Meseo, La Pulga. Falta de respeto, joder. Donde es Eiffel, venga. Fijales. Es en el Limbrado. Entrarla. Ya que se pone allá. Usted me dice, yo ya tengo secador aquí. Ni hubiese caído en cuenta que era él. Vean otro 81. Ahí se viene. Juan Bissac. ¡Ah, y otro, otro, otro! ¡Ay! ¡Crancés, Gerard Moreno! ¡Crancés! 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 ¡Ey, oye! ¡Eso me dio bien! Y si el Icone, Gerard Moreno y el otro maricaaaan. ¡Ah! ¡Ah! Ay... ¡El third ¡Ay no! Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene... Savic. Ay, no, no te miras tu propio pecho ahí. Panel. Panel, italiano. No, otra vez, Jordi, ni me tengo que romper, tío. yo lo entregué ahorita corre como 3 kilómetros pero pusieron mucherrito a la parte de Matic siempre se sabe la cabandera es Austria es Austria es que no hay tan dice Viene a hacer traes que no me ha desacado Chris DIAANO gran chute Tío, bendicado. Nah, brasilero. DFI. Es que si eres el DFI siempre me metes Marcelo. Es que ya no me haga nada. Ah, el rey. No, pues no sabía quién era Messi porque era el delantero. No sabía quién podía hacerlo ahora. El Bopis. Saco, que no entiendo cómo puto en español. No, no. No, no. No, no. Este. Este todavía no. Mira nacionalidad, qué mierda de spam. No lo conocía el Tapchoa. Es solo nacionalidad. Al principio. Sí. ¿Por qué no pasa eso? No conocía el bandera. Pero si conoces que el Pais, no la da mucho. Davis. Se viene Alfonso Davis ahí. ¿Esto? Ah. Sí. 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 Buena carta. Un día. Sí, sí, yo me encanté el cuatro está ahí. Del ba, el mate. Es que el... Es que el. Es que el... Es que el... Es que la gente no. Neymar, Debrain, Son, Neymar corre más, Mane, Buenas noches, Rafael Tolo ahí de nuevo, me gusta el que los ha ido Tolo ahí todo eso qué es eso, Oscar vino para Crack y no, de plata, eh, tampoco me cedes, no me has hecho nada para, era del talento, se lo eran Cracks Sí, tenía talento. Sí, ¿qué se ha dicho? No. Se, 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 se. Eh, pero a ratos y no un padre, ¿eh? Polisicio. No hay más estados en el mundo. Según ellos es mejor que Ronaldinho. ¿Puedo tener la misma chanta? ¿Ale? ¿Español? No, es que español carvajando. No, es que español no. No, yo no puedo jugar. No, deja de ser mejor. ¿Y si usted ya no? Yo creo que solo Francia y Portugal. No, no solo Francia. Mbappé. Argentina. Portero. Solo piensa en Estrella, en Bourbon de Ser y Cruel. No se marque lo de ellos. Tres allá. Ya fue la suerte. No, ya ahí viene la suerte. ¡Pah! Argentina. ¡Argentino! ¡Me pego! ¡Dontuku! El Dontuku corre. Con Salamanca. Y ahí sí. Ahí se viene. No sé, lo que estamos a ver es pirata. ¿Qué vas a ir con eso? Pasa, licho. ¿Qué vas a ir a que la curva tú? ¿Pasa, licho? Sí, los primoscriptores han sido buenos. V cabeça que sacamos. Vamos a hacer el recuento. vamos a hacer el recuento de lo que sacamos vamos a hacer el recuento de lo que sacamos pues va sacamos bueno le tomo a Rudiger sacamos a Gerard Moreno que más sacamos Gerard Moreno tengo que ser la he sacado no, Gerard Moreno y sacamos sacamos a Luchito a Matip a Icone y que otra posición tendrá Icone a ver si se puede utilizar vamos a sacar otra de estas comiertas ah, de verdad que vamos a sacar el mismo repetido la tocó a transferir bueno, se huele a Gip quien es mejor revursivo Uy, Sipone tiene un 94 acá hay posiciones pero bueno creo que él es más picante acá que de él y yo creo que acá estos dos van a ser los dos de este mismo es que metemos es el reemplazante de un delantero y yo el Moreno del otro sí, yo creo que así quedó yo suelo mejorar yo creo que esto se va chicos, para ver la de vosotros volvemos por ahí ya Dios vamos a ver